Pues muy buenas a todas gente, bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos nuevamente a American Track Simulator. Estamos de nuevo por aquí, estamos con este Ken's World que nos han dejado para hacer una entrega y tenemos que ir ni más ni menos que desde aquí hasta la famosa Las Vegas, tenemos que ir hasta Las Vegas, 264 millas que nos esperan y nos separan desde aquí a Las Vegas. ¿Dónde está el indicador de luces? No me indican las luces, no sé si las tengo puestas o no. Bueno gente, el indicador de luces, vamos a salir. Y vamos a conducir hasta Las Vegas. Vamos a ir desbloqueando ciudades poquito a poquito, vamos a subir mejorando. Ya tenemos 20.000 dólares de dinero. Salida un poco complicada, remolque largo. No sé que estamos transportando, estamos transportando gente. Pintura, 41.000 libras de pintura, madre mía. Mucha pintura gente. Alguien va a pintar un edificio entero. Vale, vale. Vamos a ver si viene alguien por aquí, nadie por aquí. Nos quedan 260.000 millas y nos han dejado el depósito un poquito bastante vacío. Madre mía. Bueno, como el camión no es nuestro, pues es lo que toca. Hasta que no podamos tener el nuestro y ganar algo de dinerito con él, pues nos tocará utilizar camiones que nos dejen. Nos queda otro. Como ya sabéis, estoy subiendo también la serie de Eurotrack Simulator y vamos a intentar subir un capítulo diario de uno y luego otro capítulo diario. Es decir, alternamos un día a uno y un día al otro para que así por lo menos podáis disfrutar de ambas series sin tener que ser tan repetitivas. En este caso, pues nos toca American y ya tenéis subido el otro de Eurotrack en el que ya sabéis que tenemos nuestro propio camión, el Volvo y estamos haciendo bastante dinerito. Estamos creo que en 30 y algo mil, 38.000 puede ser euros. Así que, como ya sabéis, intentamos en Eurotrack sacar dinero para nuestra propia empresa para mejorar el camión. Vamos hacia Pasto. En realidad es Las Vegas, pero bueno, la primera ciudad que nos marca es Pasto. Como ya sabéis, intentaremos desbloquear, al igual que en Eurotrack Simulator, todas las ciudades de los condados o de los estados, en este caso de Estados Unidos. nos incorporamos. Creo haber leído que esta autopista es en conmemoración a los veteranos de la guerra de Corea. ¿Puede ser? No lo sé. No sé si lo he leído bien, gente, pero bueno. Vamos a marcar nuestro limitador de velocidad, 55 millas por hora. Estamos a 44, 11 por debajo. Así que, bien. Esperemos no tener ninguna sorpresa. Como ya sabéis, en el capítulo de Eurotrack Simulator de esta semana, hemos tenido un pequeño retraso porque tuvimos que parar a descansar. Así que, a partir de ahora, lo que voy a hacer es descansar antes de salir y tener ya el descanso eso para hacer las entregas y que no nos pase lo que nos ha pasado. Aquí haremos lo mismo, pero aquí, de momento, no necesitamos descansar porque nos dejan los camiones. Por lo cual, ya estamos descansados y eso no nos pasaría. Me parece que tenemos un poquito de cola. La verdad es que suenan muy distintos los camiones americanos de los europeos. Pero, me siguen gustando más los americanos, pero como ya os he dicho, ambas series irán a la par. Una y otra. Así que, espero que os vaya gustando. Bueno, sí que está habiendo buenas respuestas, buenas visualizaciones. Me gustaría llegar a esas 100 o 120 de reproducciones. Pero bueno, al final de cuentas, es lo que os guste. Yo la seguiré subiendo porque es un juego que me gusta muchísimo. Estoy disfrutando bastante y la verdad es que me tranquiliza muchísimo esto. Voy a quitar... Esto lo voy a dejar solo el sistema GPS. 208 millas, unas 4 horas aproximadamente. Espero que me dé el combustible, porque la última vez que nos dejaron un depósito así, llegamos muy muy justos. No sé si igual parar a... A repostar... No lo sé. Vale, aquí no hay semáforo. Comida china, ahí a la izquierda. Vamos transportando casi 41.000 libras de pintura. Madre mía. Estamos en los límites de Barstow. Hay que irse al canal... Derecho. Wow. Vale. No podemos porque hay un accidente, gente. Vale, vamos a mirar el mapa. A ver... No puedo ir por Barstow. Tengo que ir... Por otra ruta. Porque esta ruta está cerrada. Entonces tendremos que ir por aquí. Vale, cambiamos la ruta. Ha habido un accidente. Como veis está aquí la policía. Carretera cortada. Tomamos ruta alternativa, gente. Que no nos quedó. Ahora sí que voy a tener que parar sí o sí. A repostar aunque sea un poquito. Porque la ruta nos ha aumentado un poquito la distancia. Yo creo que hay que mantenerse en esta... Para volver a salir, efectivamente. No me hace falta incorporarme. No me hace falta incorporarme. No me hace falta incorporarme. No viene nadie por ahí. Salimos. Vamos. Perfecto. Y ahora hay que volver a incorporarse al autómetro. Entrada a la autómetro. 70 millas por hora. Hay que cambiar de carril. No nos van a dejar. No nos van a dejar. A ver, muchachos. No nos quería dejar incorporarnos. Madre mía. Casi tengo una cintura. No puede ser verdad. Aquí también está cortado. ¿Esto qué es? Pero bueno. Pues nada, gente. No puedo seguir tampoco por esta ruta. Vamos. Ponía ahí que no fuéramos a más de 35. Porque podemos volcar. Pero ahora sí que tengo que parar. Sí o sí a repostar, gente. Porque ahora ya nos ha metido casi 300 millas cuando antes era 200 y algo. Me está mandando otra vez por la misma ruta. Es que está cortada esta carretera. Están cortadas todas las carreteras. Madre mía. Madre mía. Aquí también. Madre mía. Madre mía. Adiós. Madre mía. Madre mía. Agustín. Madre mía. Complicando bastante la ruta, ¿eh? Tengo que parar sí o sí a repostar. A ver si encuentro una estación de servicio. Y paramos. Y paramos. ¡Vaya puñetada doble carretera cortada! Tanto una como otra. He tenido que dar casi la vuelta ante... ¡Wow! ¿Qué pasa aquí? ¡Madre mía! ¡Algo pasa y adelante, gente! Ha habido un accidente, efectivamente. Ha habido un accidente. Como podéis ver. Ya tengo un coche patrulla detrás. Tengo un coche patrulla ahí detrás que intenta pasar, pero no puede. No sé cómo vamos a hacerlo, gente. Ahora hay una moto. No sé si es de la policía ahí delante. Sí, efectivamente es una moto policía. ¡Madre mía, gente! Nos está pasando de todo en este viaje. De todo. ¡Madre del amor hermoso! Voy a mirar el mapa. A ver dónde hay una ruta. A ver. ¿Puedo ir por aquí a Las Vegas? Sí, es lo que voy a ir. Voy a ir por aquí. Voy a salir aquí. Voy a repostar aquí. Y voy a ir por la 190. Que va a ser lo mejor. Bueno, si salimos de este embrollo. Porque parece ser que... Esto va para largo. ¡Madre mía! Pues nada, gente. Creo que nos vamos a quedar aquí un buen plato. ¡Mirad qué cola! ¡Mirad qué cola, gente! ¡Madre mía! ¡Vaya cola que se ha formado! ¡Madre de la muerte! Los de este lado parece que quieren avanzar. Voy a colocarme... en el lado. Vale. Ya han terminado de ponerle la multa a lo que fuera... Sí, sí. Le estaban poniendo una multa. ¡Ah, no! Se le ha salido el eje a este camión. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Nos está pasando de todo en este viaje. ¡Por Dios! 360 millas. Gente de 200. Y poco a casi 400 millas. Tengo que parar, sí o sí. La que lleva la policía. Tengo que ir por otro camino, a Las Vegas, gente. ¡Madre mía! ¡Cómo se nos está complicando una entrega que parecía sencilla, gente! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Como ya hemos hablado en otros capítulos, intentaré grabaros algún capítulo en VR. No sé qué tal quedará. No sé cómo se grabará. No sé si se escuchará. Pero bueno. Vamos a intentar hacerlo. Y ver qué es lo que sale. Hacemos el stop No tenemos a nadie He girado demasiado Pues nada gente, delante hay una gasolinera Que tendremos que parar, si o si Porque no nos queda otra 65 millas Bueno no, 55 Vale, pues nada En la próxima gasolinera pararemos Y repostaremos Tiene 185.225 millas Este camión que nos ha costado Son bastantes La verdad es que tiene bastantes millas Hechas este camión Pero va de maravilla Allá va La patrulla del estado Mirad que sitio más bonito Pleno desierto Voy a hacer una fotilla aquí Darme un segundillo Mirad que foto más chula Me voy a sacar Perfecto Seguimos gente Perfecto Zona desértica Estamos en California Entrando Yendo hacia la zona de Nevada Pasamos de 2 Vamos a un solo carril Así que hay que ir con ojo ahora Por aquí me marcaban la gasolinera Así que en breve Espero encontrarla Y repostar 45 millas por el agente Vale, ya está ahí delante Así que No faltaría mucho Estupendísimo Pues nada gente Estamos aquí viajando Desde San Francisco A Las Vegas Creo Que de San Francisco 16 A Las Vegas Nuestro viaje es a Las Vegas Gente Así que vamos a disfrutar De este viaje A Las Vegas Ya sabéis lo que dicen Lo que pasa en Las Vegas Tenemos a la derecha El repostaje Así que lo que voy a hacer Es parar Repostar Y continuar No voy a dormir Porque si no Seguramente me pase Como en el capítulo De Eurotrack De ayer Que se me pase Que se me pase El tiempo Y no quiero Que eso me suceda Vamos a repostar Que es lo que me interesa Repostar Que íbamos bastante mal De combustible Vale Al cambiar la ruta Pues no se ha subido A la distancia A ver Apagamos Paramos Y repostamos A 5,11 El litro Madre mía Que salvajada Bueno yo creo que así Perfecto 91 galones 467 dólares 400 dólares De combustible Madre mía El empleador Correrá Con los gastos Bueno Oye No se si llevo Las luces dadas De verdad Me estoy mosqueando Mucho Darme un segundo Si no Si Si las llevo puestas Si las llevo puestas Gente Lo que pasa es que No me sale Indicador de luces Dejamos que pase La super Formuleta Y nos incorporamos Perfecto Ya tenemos combustible 295 millas Para llegar Vamos a ir Muy justos Vale Puse una palabra Para descansar 7 horas 5 horas Para la entrega Vamos bien No hay mayores problemas Así que Es que Se está poniendo Bastante oscuro No se si lloverá Y todo Vale Ponemos nuestro limitador Gente Y vamos conduciendo Por la 295 En dirección A Las Vegas Uff Nos queda un rato largo Gente Este capítulo Va a ser largo Ya os lo digo De antemargo Pero No parece que vaya a llover Pero si que está Bastante oscuro Bastante nublado Creo que todavía No hemos cogido Ni en el Eurotrack Ni aquí Lluvia Día de lluvia Si mal no recuerdo Que igual me decís Si en tal capítulo Yo creo que no todavía Pero estaría Muy chulo Conducir con lluvia Vale De dos carriles Volvemos a pasar A uno Aquí hay 65 millas Y luego vuelve a pasar A 55 Es una reducción Un tacto drástica 10 millas En un espacio Tan corto Por cierto Os agradezco mucho Los likes Que estáis dándole A la serie Las visualizaciones A ver si conseguimos Que aumenten Un poquito Para que me demostréis Que la serie Os está gustando bien Porque parece ser Que están Un poquito Bajas Las visualizaciones Maldita sea Se me ha movido Por completo El Los pedales Se me han movido Y se me han escurrido Se me han escurrido Los pedales Y se me ha ido Por completo Madre mía La que estoy liando De verdad Se me ha escurrido Los pedales Voy a tenerle que poner Antideslizante Debajo Que pena Un daño Un daño Un 1% Eso me lo descontará Como es obvio Nadie se me ha escurrido No se me ha conocido No se me ha background Debajo Debajo Lleg Workshop Por nouveau Algo dirá Como conduzcas así en la vida real, no sé cómo lo tienes más sencillamente, podemos deciros que no he tenido ni un accidente desde que conmigo ni uno, ni un solo golpe ni un accidente, ni nada desde los 20 años que conmigo vamos a entrar en una ciudad hay que ir hacia el Valle de la Muerte ¡ojo! no sé por qué se ha parado si no le he mandado parar perfecto bueno gente, pues nos dirigimos al famoso Valle de la Muerte dentro de los Estados Unidos sitios inhóspitos en la Tierra por suerte estamos conduciendo de noche, no sé qué te esperamos hace 74 Fahrenheit no sé cuántos en Fahrenheit así que no os lo puedo decir pero bueno, lo miraré y os lo diré vamos para allá es una casa con ruedas mola está chulo, sí señor esperemos que no haya también aquí una calle carretera cortada porque ya sería vamos está aquí la policía con un camionero algo habrá hecho tenemos que ir hacia aquí bueno pues nada gente nos quedan 224 millas ya os he dicho que el capítulo se iba a alargar la verdad pero bueno me ha puesto bastante protegiada no sé si pasa pero ¿por qué te paras? se ha parado de repente no tengo que inclar el problema bueno la intermita la intermita la intermita para la carretera ahora ya 214 días hasta Las Vegas gente, transportando pintura igual es para algún casino que está haciendo reformas, no lo sé no pienso en un auditor bastante bien de tiempo estoy deslumbrando a los que vienen de frente madre mía padre clover no sé, no tengo muy claro lo que es pendiente pronunciada gente vamos a bajar con precaución que ponía ahí pendiente pronunciada madre mía vaya viajecito gente la pena es que estamos de noche y tiene pinta de que esta carretera es muy chula por el día me va a llegar la pinta de que esta carretera pintura tan movida que no les va a hacer falta ponerla en la máquina esa que la bata madre mía cantidad de curvas hemos cogido la carretera más con más curvas que hay en el estado tu cliente está esperando la entrega se puede llegar a tiempo esto nos queda una hora madre mía y tenemos tres horas por delante vamos a llegar con retraso así que vamos a llegar con retraso porque estamos en una zona bastante mala me ha pasado de todo en esta en este episodio hemos tenido carreteras cortadas salidas de vía accidentes y ahora seguramente lleguemos tarde a la entrega gente pero bueno cosas que tiene este mundillo nos quedan 170 mías unas tres horas así que no vamos a llegar a tiempo ni de coña como es obvio pero bueno nos quitarán bastante de más o menos la mitad suele ser no podemos evitar los accidentes en las carreteras y que dos no una dos carreteras estuvieran cortadas hemos tenido que tomar dos rutas alternativas para poder llegar y aún así llegaremos tarde gente madre mía madre del amor hermoso no 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 Pero luego había un camión atascado en mitad de la vía No sé si es que le estaba multando Ha habido otro accidente, pero vamos Ha sido una ruta bastante, bastante complicada, gente Y la carretera, les digo, es una pena Porque estamos viajando de noche Pero esta carretera de día tiene que ser una pasada 140 millas Hemos cogido las carreteras comarcales Que se llamarían aquí, ¿no? Y la verdad es que se ha complicado bastante esta entrega Que parecía simple y fácil, gente Así que nada, esperemos que la próxima sea más sencilla Otra subida bastante pronunciada 130 millas Corte millas Yernos complicada gente y no es que la cartera en sí sea complicada sino que se nos ha ido complicando a medida que iban sucediendo cosas y hemos tenido de todo en este capítulo no podéis quejaros incluso desplazamiento de los pedales y he perdido el control sé que tengo sueño pero ahora mismo no podemos parar 120 millas vamos a llegar muy 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 justos en el plazo de entrega y también de gasolina gente porque me acabo de dar cuenta de que hemos repostado y aún así fijaros bien que el medidor de combustible ya está a mitad las vegas hay un señor vendiendo perritos a la una dos menos cuatro todo madre mía señor tiene que tener tanto sueño o más que yo voy a 29 en la zona 25 sí ya sé que tenemos sueño pero no podemos parar 111 millas el próximo descanso en una hora me quedan dos ni una cosa ni la otra gente madre mía bueno el plazo de entrega ya no lo cumplimos perderemos mucho dinero en esta entrega todo ha sido por todas esas circunstancias que nos han impedido llegar a tiempo madre mía gente qué capítulo más raro nos ha pasado de todo carreteras cortadas accidentes hemos salido de vía no vamos a llegar a tiempo y encima ya tenemos el medidor de sueño al máximo madre mía madre mía en fin 93 millas saltado el freno motor ya no nos queda nada como quien dice pero claro voy a sobrepasar el límite de descans y es que se ha complicado muchísimo la ruta pero a un nivel que no os podéis hacer una idea madre mía madre mía gente episodio desastre de verdad no puedo parar porque ya estamos ahí como quien dice pero me está pidiendo descansar claro si descanso ahora llegaría con muchísimo retraso deberías buscar un área de descanso no sé si tengo alguna otra por el camino pero sí pero vamos es que me quedan 74 millas gente y me quedan 47 minutos para descansar madre mía complicación de capítulo gente como ya veis se ha complicado se ha complicado bastante bueno pues nada pararemos en el área de adelante ya que a fin de cuentas no vamos a llegar a tiempo pero vamos a poder evitar la multa o el accidente la sensación de cansancio deberías buscar un área de descanso no sé pero no hay todavía así que me queda un rato hasta la siguiente área de descanso otro accidente madre mía menos mal que no es en mi carretera porque ya sería vamos otro accidente de un camión con cisterna con cisterna madre mía 50 millas todavía madre mía básicamente estamos ya ahí pero claro hay que bajar la velocidad y sí sí ya sé que la sensación de cansancio es muy grande la habla las vegas 39 se nos ha complicado mucho el viaje a las vegas gente pero mucho me quedan 40 minutos me quedan 30 minutos me quedan 30 minutos que hay 8 para llegar no sé si apurar un poco no sé si apurar un poco no sé si apurar un poco aguanta un poquito que ya llegamos 24 millas 24 millas gente vamos que lo conseguimos las vegas gente bienvenidos a la fabulosa las vegas estamos en flamingo en el rodeo flamingo voy a hacer la foto miniatura que va a ser de entrada en las vegas ahí está trofeo fotográfico capturado las vegas uuuh ahí estaría gente continuamos que ya no nos queda nada 15 millas nada y menos venga que podemos me he equivocado me he equivocado me he equivocado por ir mirando para su me he equivocado me he equivocado me he equivocado que fue me he equivocado me he equivocado vamos a ver si si me he equivocado Tengo que dar la vuelta entera gente Venga que está en verde Fluffy Razos en directo Infracción por no descansar, 100 Venga hombre que ya llegamos, de verdad Oh por dios, que ruta más infernal, por favor No podréis tener queja hoy Sunlight City, Los Ángeles a la derecha Oh por dios, se me está haciendo eterno hasta a mi Voy a cerrar ya la ventanilla Venga que ya no queda nada, aguanta un poquito No me pongas ahora eso que no veo Gracias Por dios 9 millas, madre mía de verdad Gente esto es horripilante Ha sido uno de los capítulos más duros que llevamos en la serie hasta ahora Con retraso, es una pena que nos va a bajar la estadística que teníamos que era casi casi perfecta De todas las entregas a tiempo Pero bueno, que le vamos a hacer Cuatro millas gente No lo he visto de casualidad Venía pensando en todo lo que nos ha ido pasando Y estaba diciendo, madre mía de verdad Bueno En fin gente Verás que el capítulo ha sido demoledor Pero bueno Ya estamos aquí Son las 5 Y 5 De la mañana Llevamos en carretera Una burrada Una burrada Venga Ya no queda nada gente 3 millas simplemente Madre mía Las Vegas La que nos has liado Perdonadme un segundito Voy a alargar Un poquito más Porque ahora que lo pienso Está muy guapo Pero mirad esta vista que es mucho más chula De las Vegas Ahí, esa va a ser la miniatura El resto las colgaré en Twitter Así que las tendréis en Twitter Para verlas Por los pelos Bueno gente Pues ya estaríamos Casi, casi Ese que hace dando marcha atrás Ojo Ojo Marcha atrás El coche rojo ese que tenéis Ahí a la derecha Marcha atrás Ojo Madre mía Lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Se queda en Las Vegas La sensación de cansancio Si lo sé, lo sé Hemos repostado 400 O sea casi 500 dólares De combustible Y lo hemos gastado casi casi entero Como quien dice Madre mía Vale Vale Verde para los que giran A la izquierda Bueno, 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 bueno Hemos llegado con muchísimo retraso, gente Es una pena Es una pena porque vamos a perder mucho dinero Ahora un contrato De 6000 Creo 5000 Se nos quedará en 2000 Y poco Y todo por esas carreteras cortadas Que nos han impedido hacer una ruta rápida Hemos tenido que dar Dos vueltas distintas Pues hemos tenido que coger dos rutas distintas Para poder llegar Y encima hemos llegado con retraso Con cansancio Y con medio depósito Después de repostar Bueno, ya estamos aquí Venga, ese semáforo Madre mía Tres, dos, uno Voy a permanecer en este carril Para poder girar Bueno, gente Pues ya estamos aquí Vale, verde para nosotros Vale, puedo entrar por aquí Perfecto, gente Bueno, pues después de tanto sufrimiento Hemos conseguido Dejar El camión La carga Ya os digo Que nos van a quitar bastante Por llegar tarde Me he llegado bastante tarde Para mi gusto Me estoy yendo pa' la hora ¿Ves? Mierda A la cara Dado Me he Me he La tengo medio fuera, medio dentro De verdad, con lo fácil que es Y lo complicado que lo estoy haciendo, gente Ahí, está Apagamos, apagamos luces, soltamos Y ya estaría, con retraso Bueno Penalización por retraso solo ha sido 400 dólares Hemos subido a nivel 4 de novato Hemos cobrado 4.590 Y hemos conseguido subir Menos 93 de pérdida Si no hubiéramos subido más niveles Pues nada, gente, me voy a subir Entrega a tiempo ¿Qué me da esto? Urgentes Me voy a subir una de mercancías frágiles Y vamos a mirar las ofertas de camiones Solo tengo uno desbloqueado Qué pena ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos este Que son 116.000 Tenemos 25.000 Si pedimos un crédito Por lo menos tendríamos nuestro propio camión Me gusta más este Y nos costaría 122.000 Voy a ahorrar otro poquito, gente Y vamos a intentar comprarnos este Para... Vamos a ir un momento al banco Antes de irnos Podemos pedir 100.000 O 400.000 100.000 No nos llegaría del todo Entonces De momento voy a esperar Vamos a esperar Vamos a hacer otro capítulo Vamos a coger otra Desde donde estamos Que sería Las Vegas Una grande Como esta A Phoenix Arizona Me gustaría ir En Nevada Nevada Las Vegas Nevada A ver ¿Qué tenemos por aquí Que esté dentro de Nevada? Casi todo sale fuera Gente No tenemos nada dentro de Nevada Yuma Arizona California Oxnard Mira, voy a coger esta Para el próximo capítulo Gente Y así Ya tenemos Eso Tendríamos el siguiente capítulo Ya preparado Así que nada, gente Si os ha gustado el vídeo de hoy Apoyadlo con un like Y nos vemos En el próximo Un saludo Hasta la próxima ¡Ey! Hola, gente ¿Cómo estáis? Os vengo a pedrair Un pequeño recortorio Si te está gustando Lo que estás viendo No olvides dejar Tu like Siempre con ello Podrás ayudar Muchísimo Al canal Y es gratis Y además Si te está gustando mucho Puedes Siempre Suscribirte No lo olvides Suscríbete al canal Un saludo Lle�